Hey, en cabina con Nico, segmento, farándula, noticia, entretenimiento. Nosotros somos de todo, una vaina bacana. Señores, estamos acá con Anthony. Un aplauso, mi gente. Vilorio TV en la casa. Vilorio TV. Búsquenlo por todos lados. Así mismo, Vilorio TV. ¿Qué es lo que es, Vilorio? Tranquilo, me gusta esa aura, se contamina, esa vibra. Está bien ahí, está bien ahí. Tú sabes que eso lo da Dios, primeramente. A él sea la gloria y la honra. Tú sabes que él dio el bacano en toda esta vaina. El talento viene de él, ¿tú sabes? Es así, brother. Tú también tienes tu chip, ¿aíste? No, no, eso está por ahí, eso está por ahí. ¿Qué tenemos para ahí, brother? Dime. Antes de arrancar, de empezar, felicidades a todas las madres. Era ayer, pero estamos aquí hoy y felicitamos a todas esas madres hermosas. ¿Verdad, Vilorio? Felicidades a Yasmin, que está por ahí. De Yasmin Empanada, aquí en Los Rosales. Ay, 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 ay. Yasmin tiene dos hijos, muchachos, que lo tiene gordo. Lo atento a Empanada. Vinimos y le embarcamos el negocio de ella, por eso va a ser bien. Mira, Vilorio, Anthony, me di cuenta, no sé si yo estaba desconectado del mundo, pero ayer era el Día de las Madres y parecía un día normal como en los días de las Madres anteriores. Se vio tan lento el Día de las Madres. Yo no me di cuenta del Día de las Madres así como los otros, que era de movimiento, compra para aquí, compra para allá. Yo no sé si yo estaba desconectado del mundo, pero yo vi el Día de las Madres muy lento. Yo te voy a dar una luz, dámela. Oye, ¿qué está sucediendo con, no solo con el Día de las Madres, muchos otros días que tú sabes que son comerciales? Son días donde se han dinamizado para que el comercio se mueva. No sé si tú le llegas a eso. Sí, sí, sí. Entonces la gente ya le está cogiendo el time, no solo el Día de las Madres, el Viernes Negro también. ¿Tú sabes que esos días son un negocio? Son negocios. Son negocios y la gente se está... Ya la gente se está dando cuenta porque fácilmente tú vas a la tienda y ves una televisión que dice antes 20.000, ahora 18. Pero tú, si hubiese ido una semana atrás, tú ibas a ver que la TV estaba en los mismos días. Sí, 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 sí. Mira, escúchame que te interrumpa. Los Días de las Madres deben de ser todos los días. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Pero la gente, no sé si fue un tipo en la antigüedad que puso un Día de las Madres... Que puso un último domingo de mayo. Tú sabes, para generar cubalto. Eso es lo que yo pienso. No, no, yo creo que debe ser si tú tienes tu madre viva y tú le quieres dar un regalo, tú no tienes que esperar... Ni qué hora, ni día, ni nada de eso, nada de eso. Entonces ya la gente está como acostumbrándose ahí. Papá, hay una cosita por ahí... Dime, cuéntame. Que se está hablando que el mayor influencer de República Dominicana... Y quien ha posicionado el streaming dominicano en toda América Latina en número uno en español... Se va a retirar de los medios. Él en su cuenta de Twitter, él dice que va a seguir en lo que es la administración... Porque tú sabes que ya Alofoque Media Group es una empresa... Es una empresa, es una empresa. Con diferentes programas. Entonces él dice que se va a dedicar ya a lo que es la administración de todos los programas que tiene... Detrás de cámaras. Sí, pero que él se retira de los medios. ¿Qué tú crees? Mira, Antonio, tú sabes que Alofoque es un tipo de mucho ruido, de muchas polémicas. Sí, sí. A él le gusta mucho lo controversial. Busca mucho sonido. Sí, Alofoque es un tipo que cuando viene a ver pone una vaina por allá por Miami... Como se está construyendo allá en Miami. Cuando viene a ver aparece allá dando contenido en Miami. ¿Cómo se está rumorando ahora? Porque para mí, para mí el retiro no es definitivo. O sea, tú no crees que el retiro de él... Porque él lo dijo bien. Alofoque Radio Show es lo que va a desaparecer, como las palabras que él utilizó. Sí, sí, yo vuelvo y te digo, para mí Alofoque, Alofoque Radio Show... Ven, ven, tenés una... Dale para acá. Venga. ¿Qué tenemos aquí? Los muchachos presentando. Vuelvo y te digo, vuelvo y te digo, yo creo que Alofoque está... Pero este fue el... Pero esas son las gente de Tuberaligo ahí. En la cabina de Tuberaligo. Sí, sí, no. Bueno, en eso que tú estás poniendo ahí, Alofoque le habló de eso. En esto en el radio, él dijo que su niña linda es Alofoque Radio Show. Y él dijo que fue una falla de él, claro. Él dijo que Alofoque Radio Show no será lo mismo sin él que él es la cabeza. Eso fue una falla, dijo él, de parte de él. Vuelvo y digo, para mí que esto es momentáneo. Esto es una pausa. Alofoque dijo en esto en el radio que quiere descansar un poco su cerebro, su cuerpo, que está muy agotado. El tipo necesita dormir más, necesita descansar más porque había muchas cosas arriba de él solo. Eso fue lo que dijo en esto en el radio. Y digo, y vuelvo y digo, que Alofoque Radio Show, dicha por él mismo, por Santiago Matías, sus palabras salen de su boca, que Alofoque Radio Show no es lo mismo sin él. O sea, que él es la cabeza. Que si se va a transmitir Alofoque Radio Show es con él. Y él dijo que hubo una falla de parte de él por eso. ¿Qué te opinas de eso, Milorio? No, no, porque indiscutiblemente, brother, las palabras que él dice no son ciertas. Alofoque Radio Show no va a desaparecer, como él dice. ¿Tú sabes por qué? No me digas tú a mí que tú con un canal número uno en streaming, en Latinoamérica. Habla hispana, habla hispana. El tipo es una vaina bacana. Óyeme, se te están conectando 200 mil gente, 150 mil personas, 175 mil gente. Mira. Toda la noche. ¿Cómo tú vas a cerrar ese canal? No lo vas a hacer. No, no, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí es una pausa, para mí es una pausa. No, no, para mí es una pausa. Yo no creo en lo personal, en lo personal. Y te digo una cosa, ahora, más profunda. Si él quita los Fox Radio Show, si se retira de los medios, que no lo creo, como él lo dijo, eso le va a afectar mucho a los creadores de contenido que están subiendo. ¿Me explico? Posiblemente sí, posiblemente no. Ahora yo quiero que tú me expliques por qué. Ok. Esto que tú estás viendo aquí, es el fruto de a los Fox Radio Show. Mira, vamos a darle un aplauso a los Fox Radio Show por eso. A los Fox Radio Show. Estamos aquí, independientemente de todo, escúchame que te interrumpa. Estamos aquí hoy en día, en cabina con Nico, Vilorio TV, haciendo contenido. ¿Por quién es? ¿Por quién? Indiscutiblemente, aunque muchos no lo quieran ver así, hay que ser, ¿cómo se dice? Realista. A los Fox News abrió las puertas a los contenidos de las redes sociales, YouTube, cabina, streamer. Toda esa vaina fue a los Fox. Luis, un aplauso nuevamente, de verdad que sí. Y no es que se está defendiendo, man. No es que se está defendiendo porque todo el mundo sabe que él no es santo de su devoción. Claro, claro. Perfecto, como todo ser humano. Pero, Luis Nicol Porán, y no te voy a seguir mencionando más, todos esos proyectos por ahí, que son de radio, que ahora están en YouTube con video. Sí, sí. Que tú sabes que el podcast surgió en Spotify y luego fue llevado a YouTube con video. Sí, claro. Todas esas iniciativas nacen de a los Fox Radio Show. Entonces, no me digas tú a mí ahora que quieren señalarlo con una sola mano. Sí, muchas personas no quieren saber de él, pero indiscutiblemente, él es la cabeza de esta vaina. De que nazca muchísimo el doctor Nastra, Luis Nicol Porán, en cabina con Nico, Vilorio TV, etc. ¿Él es la cabeza? Si tú ves, todo lo que tú mencionaste, con excepción de ti y de mí, salieron de él. ¿De él? ¿De dónde salió Luis Nicol Porán? De a los Fox Radio Show. ¿De dónde el doctor Nastra? De a los Fox. Porque Nastra, en una entrevista que yo vi de Santiago Matías, el doctor Nastra se llamaba Nostradamus. Oye, qué maldito nombre. Yo no me acordaba de ese nombre, de verdad. Y entonces, Focke le dice, no, no, ponte doctor Nastra. Sí, porque el tipo es visionario, oíste. Sí, sí. El tipo es una vaina, el tipo es visionario. Pero, excusándome, Vilorio, vuelvo y digo que yo creo que esto es una pausa de los Focke para él descansar, para él dedicarle un tiempo más a su familia, a su salud. Porque el tipo, en mucho contenido que hemos visto, él dice que tiene que dormir. El médico le ha dicho que tiene que dormir, si no se va a morir. Y no lo hace, porque el tiempo no da, para todo lo que él tiene, el tiempo no da. Sí, exactamente. ¿Cuántos programas él tiene en el conglomerado a los Focke Media Group? Tiene mucha carga, de verdad que sí. Sin filtro, radio y show. Sí, tiene mucha carga. Ahora uno que salió, que no se transmitía. A los Focke Podcast también tiene. Tiene a los Focke Podcast, van dos. Atradena, que ese no se transmite en la radio, solo en las redes. Sí. Esto no es radio. Finanzas con Humor, que se agregó ahora, bueno, hace mucho se agregó ya a los Focke Media Group. Y también está el de... Tuberalío. No, no, Tuberalío ya lo mencioné. También está el de El Recetario. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, tiene un periódico. Está bien. Él es la cabeza de todo eso. Pero en el programa en sí, a los Focke Radio Show. Aparte de a los Focke Podcast y unos cuantos más. Sí, que él siempre está ahí los fines de semana y todo eso. Si él se dedica, por lo menos una vez a la semana, a hacer a los Focke Radio Show, es más pasable, creo yo. Porque él tiene un público ahí que lo espera, creo que a las nueve de la noche. ¿Verdad, muchachos? Sí. Creo que a las nueve de la noche. Pero él lo dijo, se retira, necesita descansar. Tú sabes que tuvo una citación en la Comisión de... ¿Espectáculo público? Sí, lo llamaron de ahí. Y mucha controversia, tú sabes, mucha controversia. Eso fue el caso del doctorcito, que el doctor Natra, como él lo dijo en esto en el radio, que iba a las cuatro de la mañana y ya tú sabes, una carga. Y boom, hasta que explotó Focke, me retiro de esta vaina. Porque en realidad el tipo necesita descansar. Pero la pregunta persiste. ¿Tú crees que realmente es un retiro definitivo? Yo creo que no. Yo creo que no. Tú sabes que él está haciendo una plataforma en Miami, que vimos en las redes sociales. Una vaina que parece como de... De los extraterrestres, una nave espacial. Para mí que él tiene... Imagina ahí a... Un A sobre la... ¿Cómo que se dice la palabra? Un A sobre la manga. Un A sobre la manga. Para mí que él tiene... En cabina con Nico. En cabina con Nico yo en Miami, con el loco Focke. Para mí que él va de una sorpresa para ahí. Ustedes no creen, muchachos. Para mí que él va de una sorpresa para ahí. Yo creo que está descansando para romper para allá. ¿Qué tú dices, Soy Loro? Bueno, mira. La citación se da luego de ciertas expresiones que él tiene hacia dos comunicadores del medio. Y fueron palabras fuertes. Sí. Malas palabras, como decimos aquí en dominicano. Entonces, entonces, ahí mencionó a Luis Nicol Porán. Luis Nicol Porán. Y ahí mencionó a Luisín Jiménez. Luisín Jiménez. ¿Dónde está Luisín Jiménez? En el Mañanero. En el Mañanero. ¿Quién es Luis Nicol Porán? Una, para mí. Y mira, le tengo mucho respeto. Porque yo lo sigo desde que él era cristiano y hacía su radio. Sí, 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 sí. Desde ahí yo lo vengo siguiendo. No, el tipo merece su respeto. Merece su respeto, pero para mí, para mí. Él es una copia barata, china, un pollo chin, un pica-pollo, lo que sea, de A Lofoques Radio Show. Sí, porque... Y es literal. Una cosa no tiene que ver... Sí, una cosa no tiene que ver con la otra. Él mismo A Lofoques se lo dijo. Le dijo, te apresuraste a hacer esto. Mucho respeto para Luis Nicol Porán, pero la verdad se dice. Se ve que es una copia de A Lofoques. Oye, A Lofoques es la vaina. Literalmente, porque nosotros nacimos porque él existió. Es como te digo, brother. Tú me entiendes. Es como te digo, que no terminé de puntualizar eso. Este proyecto que está aquí, y muchos más que andan por ahí, son gracias a Santiago Matías. Sí, porque no podemos taparse con un solo dedo y decir que nosotros salimos porque nosotros somos la vaina. Mentira. Es que tú viste esos micrófonos, ¿dónde tú lo viste? Tú dijiste, coño, pero déjame investigar quién usa esa vaina. ¿Cómo que eso funciona? Por la influencia que él le da a los jóvenes. Entonces, no me venga la gente. Estos viejos rabos verdes que hacen televisión, que hacen radio, que literalmente ven un chamaquito, tiene 10, 12 años con un programa y ya le pasó el rolo a nivel monetario, de propiedad, de patrimonio. Gente que tiene un programa, 30 años, y todavía no tienen una casa propia. Eso es así. A los Fokers se fajó mucho. Y no es que se está defendiendo los Fokers aquí. No, no sé. Simplemente que yo estoy dando mi opinión desde lo que yo creo. Estamos dando nuestra opinión desde un punto de vista de un joven que vino del barrio y alcanzó lo que muchos no han podido alcanzar. Y lo que muchos sueñan alcanzar. Y lo que muchos sueñan alcanzar, como dice Vilorio. También, a través de eso, de todo lo que ha alcanzado un pobre diablo, que era los Fokers, tiene mucha envidia. O sea, a la persona le tiene mucha envidia. El tipo se metió en la palestra. Se hizo el número uno. Lo atacaron tanto, lo atosigaron tanto, como decimos nosotros los dominicanos. Lo jodieron tanto. Y el tipo siempre se mantenía el número uno. Porque hay que dárselo al tipo. Hay que dárselo indiscutiblemente, aunque a mucha persona no le agrade a los Fokers Radio Show. Te voy a hacer un paralelismo con la escuela. No sé si a ti te pasó. Que en la escuela siempre había uno que era el más inteligente. Sí. En el curso siempre había uno que era el más inteligente de todito. Que siempre iban para decir, mira, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Mayormente el presidente del curso. Yo recuerdo que yo vine a ser presidente del curso. No, porque siempre el presidente del curso era el más inteligente. Gracias, motor. Yo recuerdo que yo vine a ser presidente del curso. Esto en vivo. En cuarto de bachiller. A ver, oye, Eto, te voy a hacer un paralelismo, una relación. No sé si tu promoción, en tu promoción de tu liceo también, aparte de que había uno muy inteligente, había uno necio, que jodía mucho, que fácilmente tú decías, ese muchacho no va a llegar a nada. Pasan los años. Yo sé por dónde tú vas. Y el que era más inteligente del curso, ese empleado, del que era más necio y no se le veía futuro. ¿Te lo relaciono con Santiago? Te voy a mencionar personas que trabajan con él en su plataforma, que tienen una mejor preparación académica. Oye, son maduros. Que tienen una mejor trayectoria en todo el sentido de la palabra. Son maduros. Por ejemplo, Jony Estrella. Intelectual. Una comunicadora de él. Intelectual. Yo digo los nombres y tú dices las cualidades. Ramón Tolentino. No, el tipo de barrio que se hizo intelectual, sabe inglés, estudió comunicación, periodismo, toda la vaina. Jony Estrella. La mamota intelectual. Gaby de Sangles. No, a mi respeto, esa mujer es una tipa que tiene todo lo que acabere. Ariel Santana. Con todo. Ese hombre, las expresiones de ese hombre, cómo se expresa, cómo habla, ese tipo es único. Casals. El abogado. No. Oye, te estoy hablando ya de gente dura. Ese tipo es otro nivel. El otro abogado también, que se me va el nombre. El gurú no es. No, no, gurú es como, yo creo que el gurú es economista o algo así. Sí, economista, yo creo que es economista. Pero Casals es el otro que es abogado y también está otro que es abogado en asuntos penales. No, mira. Es como una bolbita. Brito. 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 Déjame termínate la idea. No, Brito Duro. Déjame termínate la idea. Brito Duro. Te estoy mencionando gente que estudiaron en las mejores universidades del país. Muchísima gente que se preparó en el exterior. Mira, por ejemplo, la integración del recetario, gente intelectual y hasta la tambora. Sí, sí, sí. ¿Por debajo de quién están a nivel de influencia y de plataforma? De un chamaquito que vino del barrio. ¿De un chamaquito? De un chamaquito que contó su historia, que le preguntó creo que a un taxi de esos de la capital, que él estudió, que estudió abogado, creo que fue, y estaba conchando. Y él tiró los libros. Él dice, me voy a dedicar a otra cosa y tiró los libros. Sí, sí, sí. El chamaquito vino del barrio y explotó. Y todos los que eran profesionales por debajo de él. No demigrando todos los que son profesionales. Porque hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar. Hay que estudiar y prepararse. Pero el punto que yo te quiero enfatizar. Sí, te entiendo perfectamente. El punto que yo te quiero enfatizar es que no entiendo por qué todo el mundo ahora lo señala, hermano, con un solo dedo, y lo quieren enterrar. ¿Por qué? Te digo ahorita, como tú mencionaste, la envidia, la envidia, la envidia, porque hay muchísimas personas que pasaron por la universidad, que son intelectuales, que hicieron los cursos de quejilloqué, que hicieron la vaina de quejilloqué, la vaina bacana, y tan estándar. Y el chamaquito que vino del barrio, que explotó, que no fue la universidad, que no hizo nada, explotó literal a nivel nacional e internacional en habla hispana, número uno. A los pocas de radio show. Y si la gente quiere entender qué es lo que significa ser el número uno en streaming... Si la gente quiere entender qué significa ser número uno en streaming, agarre su teléfono, que usted tiene en Facebook, haga una publicación y dele a hacer un video en vivo, a ver cuánta gente a usted se le va a conectar. Y si usted tiene tres mil amigos en Facebook y se le conectan dos, imagínese que él tiene aproximadamente en su cuenta de Instagram casi cinco millones de personas y se le conectan doscientos mil. O sea, es una influencia, arrastra gente, de que si bien es cierto que en su canal, entre ocasiones... Sí, sí, yo te entiendo. Se pasa la mano, pero tú no puedes tapar el sol con un dedo. No, no, no. Bueno, vuelvo y digo a los pocas de radio show, para mí, para mí, que esto es una pausa y de... Una pausa mediática. Sí, de él causar polémica cuando él entre. Y a mi entender, mi opinión propia, no sé la tuya, Vilorio, Vilorio TV, su canal de YouTube, Vilorio TV, denle para allá. Prenen. Él va a abrir, él va a abrir, él va a abrir en Miami. Esa cabina que vimos en Miami, tú sabes, o sea, la vimos en las redes sociales, no que fuimos en Miami, sino que la vimos en las redes sociales. Para mí, que él va a romper para allá. Eso es mi pensar. O sea, que a tu entender ya, República Dominicana, a él le queda con. Eso es lo que yo pienso. Mira, de él. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué Alofoca es un tipo que tiene la mente avanzada? Hace unos días, en Alofoca Podcast, yo vi una... un live que él estaba haciendo. Que él dijo, he traído aquí a todos los presidentes. Y Polito ha ido dos veces. Sí, no, no, el tipo que hace. He traído aquí a Leonel. He entrevistado a todo el mundo. ¿Qué más tiene que hacer Alofoca? Entonces, ya él como que iba dando como una... una pixelada. De que él está mirando en otros horizontes. Ahora bien, si abre una cabina en Miami, Luis Nicol Porán, hermano, escúcheme que usted va a ver. Usted lo va a escuchar. En cabina con Nico, usted lo va a escuchar. Luis Nicol Porán, si Alofoca abre esa cabina en Miami, yo voy a ver qué tú vas a hacer, brother. Ese es mi pensar, vuelvo y te digo, Vilorio. Para mí, que él quiere conquistar esa área. Yo digo que ya él lo hizo todo en República Dominicana. Sí, pero va a ser un reto para él. Va a ser un reto, pero el tipo tiene un nombre ya en... Tiene una plataforma, pero va a ser un reto. No, y el tipo tiene su sonido a nivel internacional, que el tipo es reconocido por todos los medios, indiscutiblemente. A nivel de cerveza, ¿quién tú crees que esté más sólido? ¿Santiago o Luis? ¿Y quién tú crees y por qué? Mira, eh... Sí, pero para allá... Ahí voy con, ahí voy con Xavier, mi amigo y hermano. Un saludo a Xavier. Ey, un aplauso a Xavier. Un saludo a mi hermano, Xavier. Sí, por ahí vamos, ahí vamos. No, 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 acuérdate. No, pero te acuerdas que de Juan ya estaba hecha. Sí, pero no nos adelantemos. ¿Quién tú crees que está más sólido? Luis, Luis Nicol Porán, déjame hablar. Luis Nicol Porán, espérate, Vilorio, porque... Dime, déjame hablar. Luis Nicol Porán encontró esa cerveza hecha. El tipo, una copia. Yo, tú lo dijiste ahorita, el tipo de copia. A los foques sacó su cerveza, la llevó a su plataforma donde el mundo la veía. Y lo mismo hizo Luis Nicol Porán. Sin quitarle mérito a Luis Nicol Porán. Tiene mi respeto porque el tipo ha alcanzado un nivel que se merece su respeto realmente. Pero Luis Nicol Porán, Santiago Matías, no está compitiendo con Luis Nicol Porán. La Juan está compitiendo con la República. Que salió nueva ahora. Eso es lo que yo digo. Yo, yo... Porque ya The One existía para mí, para mí, para mí. No hay competencia. Yo, yo te hice la pregunta porque yo investigué el historial de ambas cervezas. Y cuando investigó, por eso quería que tú me dijeras quién y por qué, para entonces yo al final date la conclusión. The One, ¿quién es el propietario de esa cerveza? ¿Quién es el propietario? La cervecería nacional. Al igual que de Bohemia. Al igual que de Brahma Light. Al igual que presidente Light, presidente normal. Claro. Entonces, tú, a ti te llamaron para simplemente ser un socio publicitario. Pero es lo que te estoy diciendo. Pero queríamos llegar ahí porque posiblemente hay mucha gente que no vea. Sabía, es lo que le estoy diciendo, ¿no? Claro. Ya The One existía. Pero te... Ya establecida. Te estoy como explicando. Quería traer el tema a colación como del principio porque puede hacer que una persona no esté viendo y no entienda... Te entiendo. El trasfondo de la pregunta. Te entiendo. Sí, te entiendo. Te entiendo. Entonces, a lo Foque está compitiendo contra cervecería nacional, no contra el Whitney. Ahí entra lo que tú dices. Foque no compite contra el Whitney, sino contra cervecería nacional. ¿Y quién es el Whitney Corporal va a competir con Foque? Sin quitarle mérito, vuelvo y digo, no es discriminando al Whitney Corporal. No, no. Yo te hago la relación porque imagínate que tú y yo iniciemos un emprendimiento. Cuando yo te diga, Nico, vamos a fusionar los dos canales. Sí, te entiendo. Yo tengo esto, tú tienes esto, le vamos a dar para adelante. Y que cuando tú y yo hagamos un nombre, al final tú te vayas por ahí y tú no quieras darme el mérito a mí. Sí, sí, yo te entiendo. Como yo me lo merezco. Sí, yo te entiendo. Y yo, que soy seguidor del Whitney... Gracias, motor, otra vez. Estamos en vivo, ¿eh? Como yo soy seguidor del Whitney y soy seguidor de Santiago, yo he podido ver la diferencia. Y en muchas ocasiones a Whitney se le ha cuestionado y se le ha preguntado sobre la relación con Santiago y él no ha sabido dársela, agradecerle. Sí, yo le agradezco porque yo aprendí con él. Mira, a los Foque se dio tan grande, Santiago Matías, se dio tan grande, que si a ti no te conocía nadie y tú ibas a la cabina de los Foque a una entrevista, ya tú eras viral a nivel mundial. Y no solo eso, el nombre de a los Foque es tan, tan, que si tú lo sabes utilizar en YouTube, tú ojalas muchísimas reproducciones porque el algoritmo de YouTube lo conoce. Sí, es muy amplio el algoritmo de a los Foque. El algoritmo de YouTube ya identifica todo el contenido de Foque y si tú te vas por ahí, tú vas a tener, por eso hay muchísimos canales que tú lo ves y son copias de a los Foque Radio Show. Son copias. Nosotros queremos romper ese enigma. Eso es así, en cabina con Nico Villorio TV, queremos romper ese enigma sin quitarle los méritos a los Foque Radio Show. Radio Show. Porque estamos acá porque él fue el primero que impactó con todo esto de la plataforma, la red, de la cabina y la vaina. Yo fui influenciado en su totalidad. La mayoría, la mayoría, realmente, la mayoría. Bueno, hablo por mí. Lo que no podemos ser una copia, como tú dijiste. Hay que ser auténticos. Sí, hay que ser, aunque Fulanito fue el primero que abrió las puertas para nosotros estar acá, tenemos que ser, como tú dijiste, únicos, auténticos. Porque no podemos ser una copia. No, no, no. Por ejemplo, mira, la orientación que tiene el doctor Nastra es muy diferente. No, y me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, sencillito, una vaina bacana. El mismo Luis Nicol Porán tiene su esencia bien, con Luis Nicol Porán reacciona y cosas. Lo que sucede es que, como dijo el lápiz en una ocasión, la fama no es para todo el mundo, hermano. No, o sea, sí, eso es así. Además, para terminar, si tú quieres, te digo una cosa. Yo he notado muchas similitudes en el trato de Luis Nicol Porán con sus empleados, con el diálogo Foque. Que tú sabes que Foque le habla mal, le trae a los teléfonos. Y Luis Nicol Porán en mucha entrevista, que te la puedo buscar por ahí, le habla mal cuando él sabe que eso no era su principio. Sí, sí, mira, mencionando ahí mismo el doctor Nastra, vimos un video donde iba a visitar a su hijo. Un padre que no le da la espalda a su hijo, independientemente del error causado del doctorcito. Me gusta la forma del doctor Nastra que no le da la espalda a su hijo, porque hay padres que le dan la espalda a sus hijos, porque cometen un hecho, tal vez por insuficiente madurez, ¿no? Sí, por madurez. Sí, veo como el doctor Nastra. Eso merece un aplauso al doctor Nastra, de verdad. ¿Qué creen que ha habido con Nico acerca de esa actuación de Nastra de visitar a su hijo? Muy bien. Que yo sí lo que digo, que él no puede dejar a su hijo solo. ¿Que tiene que pagar el error que cometió? Sí, tiene que pagarlo. Ahora, pregúntale a Vilorio TV. Espérate. Tiene que pagarlo, si es por él no le puede dar la espalda a su hijo. ¿Me entiendes? Vilorio, ¿qué tú opinas de eso? Para mí debió esperar un poquito más. No, mira, oye, 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 yo sé por qué tú vas. Es mi concepto. O sea, para mí debió esperar un poquito más. ¿Por qué tú dices eso? Según lo que yo creo, su hijo se está haciendo pesado, se está refinando. Con ese año de coerción que tiene ese muchacho y con el hecho que se ha involucrado, se está refinando. Es como tú tomar un anillo de oro, hundirlo y hacerlo otra vez. Para mí, para mí la visita fue un poco apresurada. Él debió dejarlo un tiempo más y que él se sienta un poquito más solo para que él, obviamente, si va a coger cabeza y se va a entender. No, no, se entiende que es su hijo. Mira, como dice Sabiel, es su hijo. Pero déjame terminar, que estoy terminando ya. Con el mismo amor de que tú entiendes que es tu hijo, tú tienes que fundirlo. Vamos a investigarnos por ahí. ¿A cuántos grados centígrados se tiene que colocar una pieza de oro para fundirse? O sea, es lo que yo creo. Obviamente que va a ser diferente a lo tuyo. Yo vuelvo, yo vuelvo. Sí, sí, no, yo te entiendo. Tu punto de vista está bien porque hay que darle su cocotazo a los hijos de uno. Hay que darle su castiguito porque hasta Dios le da su castigo. El mismo Jesús le dijo, pero padre, dime. ¿Por qué tú me abandonas? Sí, un momento dado lo abandonas. No, no, literalmente. El padre se apartó de él porque cargó con todo el pecado. Eso es un tema, pero eso es la mente. Pero digo la que dice Sabiela ya, que es su hijo y el corazón. Espérate que ese mi hijo no lo puedo dejar sola. Sí, pero el proceso. Pero déjame decirte, con el 8 que no fue al Palacio de Justicia, no fue a la... No fue, no asistió. Ya con eso le dio su castiguito. ¿Tú crees que ya estaba bien ya? No, no está bien. No que estaba bien, sino porque ya el castigo lo tiene, que está detrás de la reja. ¿Qué tiene que hacer el doctor Natra? Y a visitar a su hijo y aconsejarlo. Es lo que yo entiendo. Brother, pero que Natra... No, dejarlo solo tan repentinamente. Natra pasó una vida entera aconsejándolo. Pero es su hijo, manito. Está bien. Pero es su hijo. Recuerda que él quiere, él quiere. Claro está, espérate, escúchame. Claro está que a los hijos no se le dan todos los gustos. A los hijos tú no lo puedes tratar como príncipe ni como rey. Mentira, hay que aprenderse a ganar las cosas. Claro está. Pero él no puede darle la espalda a su hijo, es lo que yo entiendo. Es lo que yo entiendo. Claro, tiene que darle su castiguito. No, no, y yo estoy seguro que a pesar de que no fue al juicio, yo estoy seguro que hizo la llamada de lugar para que allá adentro a su hijo no le pase nada. Porque hay que ser obvio. Él quiere lo mejor para su hijo independientemente de todo el que esté trancado. Eso que tú dices posiblemente se dio. No, no, es que debe darse porque tú sabes cómo funciona el sistema carcelario aquí. Sí, no, yo sé. Si tú no llega bien, tú... No, y lo van a tratar bien porque el doctorcito es un tipo que lo conoce en la República Dominicana. A pesar de que lo conocen a él, independientemente de todo, saben que también es el hijo del doctor Natra, que al doctor Natra lo quieren mucho en realidad. Al doctor Natra lo quieren bastante acá en la República Dominicana porque es que el tipo, el tipo viene de abajo, alcanzó el éxito y el tipo nunca ha dejado la humildad, el doctor Natra. Allá, allá, el doctorcito se encontró con mantequilla, con honguito. Ellos van a jugar a la que bola ahí tranquilo. Un mensaje a esos jóvenes, miren lo que le pasó al doctorcito por las juntiñas. Yo sé de lo que digo, que las juntiñas no daña, pero no todo el mundo tiene la capacidad de asimilar ese caso porque yo me puedo juntar con el que yo quiera. Y si tú estás fumando y hueliendo droga, yo no voy a fumar ni huelar de droga. Si tú estás atracando, yo no voy a atracar. Yo no voy a andar contigo más. Yo me voy ahí. Tú eres un atracador. Jóvenes, cambien su actitud y su pensamiento. Cambien su actitud y su pensamiento. Que esto sea un ejemplo de lo que le pasó al hijo del doctor Natra, el doctorcito. Realmente. La calle no es buena. La calle es lo que hay de perdición, destrucción, muerte. Salga con moderación si usted va a salir. No salga llevándose el mundo por delante porque el mundo no se lo lleva nadie. Nadie se lleva el mundo por delante. El mundo se queda ahí, mi mitico. Tú ves los jóvenes, Vilorio, vuelto el diablo. Vamos a decirlo así. El señor responde, cruzándome la expresión. Llevándose el mundo por delante. Estos jóvenes, Vilorio. Yo creo que debe haber un cambio en la mentalidad, en la educación familiar. Debe haber un cambio porque nosotros como jóvenes tenemos que tratar de hacer las cosas bien. Y yo me dirijo a todos esos jóvenes que van a estar bien. Claro, claro, claro. Para que de una manera, antes de cometer algo, piensa en la consecuencia de eso. Que calculen la consecuencia. Sí, sí. Antes de tú hacer cualquier cosa por ahí, bien o mal, piensa en lo que eso puede tener como finalidad. Así es que ha sido todo de mi parte, Nico. Nada, Vilorio. Gracias por estar acá conmigo en Cabina con Nico. Esto se va a seguir dando más a menudo con Vilorio TV. Gracias a todos los que nos siguen. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube en Cabina con Nico. Seguir y denle like, compartir. Es importante, eh. Vilorio TV también está por ahí. Síganlo y compartan su contenido. De verdad, estamos contentísimos con todos ustedes por brindarnos el calor que nos están brindando a nosotros en Cabina con Nico. De verdad que sí. Un saludo a todos ustedes. Y acuérdense de eso. En la calle no hay nada bueno. No es que usted no salga. Es que salga moderadamente, eh. Salga con moderación, con moderación. Respetando la vida del otro en la calle. Porque los jóvenes, los jóvenes de Vilorio quieren matar al otro. Que yo te puyo, yo te mato. Mira, mira, mira cómo esa mujer iba a perder la vida ahí. En esa silla. Señores, en Cabina con Nico. Segmento, farándula, noticia, entretenimiento. Nosotros somos de todo. Vilorio. Vilorio TV es una vaina bacana, Sabiel. Salúdame a Yasmín, de Yasmín Empanada, ¿cómo es? Yasmín Empanada. De Yasmín Empanada, en Cabina, con Nico, en los Rosales. Detrás de Taberacente, dice Sabiel. Sabiel el tramo, ya está por ahí. Tú sabes que Sabiel es una vaina bacana. Hablamos después de eso, mi gente. Chao, chao. Gracias.